Muy buenas y bienvenidos a vuestro canal, espero que estéis bien y nada, voy a traer un pequeño corto, un short, ¿vale? Porque ayer me sorprendieron, me llamaron al trabajo y me dicen Mira, miraje, ¿tú cuáles tienes cosas antiguas y demás? Y digo, sí, suponía que hay aquí un astral que si no lo quieres va a ir para la basura Es mi reacción, lo que me hace todavía pensar que hay gente que por suerte todavía no está en el mundo de la especulación Y que todavía tienen cosas en su casa, y por otro me hace pensar que como igual que este puede ir millones de cosas a la basura Y que no lo sepamos porque la gente desconoce el valor que se puede dar Pero bueno, acá hay un buenas manos Y os traigo este pequeño vídeo para que veáis más o menos lo que ha venido en el pad Así para que todos disfrutemos, que sé que esta cosita os gusta Y nada, pues vamos a ver qué es lo que fue Tenemos aquí el astral con sus 4 A ver qué es lo que basta, por ser que uno quiere mirarlo Los manuales Los tíos que venían De regalo Y todo este pedazo que atrajo de juegos El pad dinamico Aquí viene completísimo Aquí tiene un plan de juegos Que hay muchos de ellos Juega de cosas Como es que hay que hacer la game Aquí tiene todo Y ahí, se mete el game para todo el mecho Y aquí tiene desperdicio Y su monitor Voy a encender y voy a ponerlo A probar todo que funcione perfectamente Esto, ya veréis el gran cambio que ha pegado todo esto Hay que estar un poquito por medio Pero Una vista rápida y haré un vídeo De todos los cambios que hay en el La retrocuela Así que nada Ya habéis visto un pedazo de elote Y un regalazo de aquí Mil millones de gracias De verdad que me ha hecho súper ilusión Esto es un regalazo Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!